¡Muy buenas a todos señores! Bienvenidos a un capítulo más de Rocket League. Estamos en unas partidas clásicas, ¿sabes? Partidas rápidas. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Y vamos a ir creo que contra un equipo completo, puede ser, pudo ser. Así que vamos a enfocarnos y vamos a intentar ganar este partido. A ver si nos toca un buen equipo también. Que eso es clave importante. De hecho tengo un jugador que no se está moviendo. ¡Uy! Pudo haber sido, ¿eh? Muy buena. Tenemos a alguien que no está jugando. ¡Uy! Cuidado que sí llega a hacer eso, ¿eh? Muy buena equipo, muy buena. Bueno, intenté ahí pegarle un poco, pero no pude. Está complicada, ¿eh? ¡Muy buena! Un pase ahí. ¡Uy! Le pegué. No le pegué, más bien. Me iba a pegar ahí con un poquito la parte de atrás del coche. Pero estoy todo el rato sin nitro. ¡Uy! Está muy... Muy pasada. Bien. ¡Ah! ¡Qué buen tapón! Oye, esta gente sabe jugar bien, ¿eh? Aparte de que el equipo me está chocando demasiado. Sí que saben jugar muy bien. Muy buena. Bueno, pues ahí estaba. Al remate, señores. Pues no quedaba de otra. Muy buena. Salen muy rápido, ¿eh? Saben jugar ellos. Me concentro un poco. A ver si me quedo callado. Saben jugar muy bien. ¿Puede ser gol? Uy, intenté ahí tapar, ¿eh? ¡Qué buena! ¿Puede ser gol? ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! Y se van. Se van a ir todos ellos. Se terminaron yendo todos ellos. Bueno, pues ahí ven. Ya tenemos una partida de victoria. Y vamos a buscar la que sigue. Oye, muy rápido, ¿eh? La partida más rápida del oeste. Si ellos votan por quedarse, nos van a mover. Hay dos personas que ya están viendo el partido. Entonces, es probable que este partido se vaya a repetir. Bueno, no repetir. Más bien, con la gente que está, bueno, ya se fue el otro. Somos tres personas esperando partida. Entonces, en cuanto se unen ellos, nos van a colocar, pues, una partida. Mientras, pues, aquí vamos practicando un poquito, ¿no? A veces me salen los altos medio raros, ¿eh? ¿Ya ves? Muy buena. Pues bueno, me destrozó. A veces tarda un poquito en encontrar las partidas, pero no pasa nada. Mientras podemos estar practicando aquí. Que lo sepan, pueden usar esto para practicar. Uy, qué buena la movió, ¿eh? Buena. Muy buena. A ver si ya no se encuentra partida. Ahí está un pase, ¿eh? Muy bueno. Le está costando encontrar partida, ¿eh? Buenísimo. Ah, pues, ya encontró. Muy bien. Parece ser que ahora, pues, no vamos contra un equipo. Porque me han puesto uno de los que estaban esperando la partida arriba. Van a poner una IA, supongo. No, ya entró. Bien. Pues vamos, segunda partida del día. Vamos a ver cómo nos va. Pues ya ves tú, ¿no? Empezando. Empezando, papá. Muy buena. Se descuidaron todos. No salieron los que debían de haber salido. Fue un golpe de suerte. Y así también nos pueden meter un gol a nosotros. Muy buena. Ah, qué buena. Me la tapó ahí. Le pega a ese equipo. Muy bien. Le va a volver a pegar, ¿eh? Intentó reventarme. No pudo. Uy, rebotó de una manera rara, ¿eh? ¿La salvas? Qué buena. Muy al filo, pero la salvó. Cuidado, cuidado, equipo, porque nos descontrolamos. Ya ves, el equipo está jugando a querer ganar la pelota. Y a veces así también se pueden descontrolar entre ellos mismos. Esperamos el remate. Pues me lo robo. Pensé que me lo robaba, ¿eh? ¿Le pegas otra vez? Ahí desviado un poco. No sé qué salto hice ahí. Muy bien. ¿No? ¿Qué haces? La IA nos lo acaba de jugar, ¿eh? La IA nos lo acaba de jugar. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver si podemos hacer el que sigue. Muy buen equipo. Se metió la computadora. Si no, sí hubiera podido meter un gol. Oh, esos saltos a veces me salen como medio raros. No me gustan. Bien. Se la paso. Muy buena equipo Ah, que buena Lástima que no estoy ahí para matar Ah, buenísima equipo Muy buena Está jugando muy bien mi equipo Se fueron dos del otro equipo Mira estos altos que me salen a veces Es que es hasta Muy raro que me salgan ¿Va a ser gol? No ¿Le puedes pegar otra vez? Uy, qué buena, eh Pudo haber sido Me cuesta a veces Saltar de una manera bien Y hago unos saltos un poco extraños Extraños Muy bien Uy, qué buena equipo, eh A ver si le puedes pegar de nuevo Oh, me quedé Muy corto Es que mira esos saltos O sea Esos saltos que doy así como que no hay gravedad Es increíble Mira, mira Oh Qué buena ahí Me la tapó muy bien Buen equipo Oh, qué buena La alcancé Muy justo Muy justo 30 segundos más No se le ha unido nadie, eh Sigue esa persona con dos sillas Nosotros seguimos con una Entonces sí que le está costando Pues Intentar hacer Hacer goles Hay un pase A ver si lo aprovecha el equipo Buena Está bonita Chulo su Su manera de De meter el gol O sea, su efecto ese Cuando entra la pelota Está genial Ya ves tú Uy, pudo haber sido un gol No Sí lo iba a detener La IA Pues ya ves Se salieron bastantes Terminamos jugando Tres personas Y tres IAs Vamos a ver si Quieren seguir jugando Y hacemos la La tercera partida Del día Pues la otra partida Estuvo muy rápida, ¿no? La primera Esta, pues Más o menos Estuvo Todo el partido Pero estuvo muy Muy extraño Necesito practicar mucho Lo que vienen siendo Esos saltos Porque no sé cómo se No sé cómo se ejecuta No sé por qué Hay veces en las que salto Y Y hace ese salto Como extraño, ¿no? Como Como que lo hace con gravedad Así Entonces no sé No sé qué es lo que pasa Si sea cuestión de mi De mi control O no lo sé Pero Pasa muy a menudo Uy, ya nos encontró partida Perfecto Ya va a ser un corte Pero pues ya ves tú Pues tercera partida Del día Señores Última partida Vamos a ver Si podemos ganarla Llevamos dos victorias Esperemos esta no sea La vencida Ya ves que es La tercera es la vencida Espero Y también sea otra victoria Así que vamos A darle Con todo Uy, el equipo El equipo no se enteró Que ya había empezado el partido No salieron Por suerte No No le pegaron bien Uy, le pegué Regular Bueno, más bien Lo intenté pegar regular Vamos a esperar Mejor Muy buen equipo ¿Le pega ese equipo? Uy, pero no le peguen Entre ustedes A ver si el equipo le pega Me quedé sin turbo Bien Bien, ahí Me ganaron el nitro Uy, qué buena la hizo La jugó muy bien ahí Muy buen control De la pelota Es lo que te permite Esos carros Que son un poquito Más planos Te permiten A maniobrar mejor Lo que es la pelota Más que el carro que tengo El carro que tengo yo Es más Como para volar Bien Bien Ya tenemos ahí un poco Cuidado equipo Cuidado Bien Me ganaron el nitro Ya ves Estoy todo el rato Sin nitro Sin nitro Entonces voy a regresar Para agarrar nitro Hay que esperar A que le pegue Si le pega Bien Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Se desesperan Estos señores Uy Al filo Sácala 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 No Nos han hecho Dos goles Un poco Tontos La verdad Hay que admitir Que nos agarran Totalmente distraídos A los tres Y ya ves No tengo muchos puntos Voy a empezar a jugar Pues Un poquito al arrebato También como ellos Porque No se están enterando Mucho De que está pasando En la partida Entonces estoy dando Mucha oportunidad Para que ellos jueguen Y yo no estoy haciendo mucho Ya ves tu otro gol Bueno La tercera Era la vencida ¿No? Entonces Tres a cero Va a ser complicado Que lo volteemos Necesitamos ponernos Las pilas Los tres Entonces Vamos a ver Es que No salen O sea La primera No salen Ay No le alcance a pegar No hay nitro aquí Todo el rato estoy yo Sin nitro Perfecto Le puedes pegar equipo Ellos tienen muy buen control De la pelota El equipo Intenta volar No puede Ya ves tú Qué caótico Se vuelve esto Ay Ese salto De nuevo Ay 4-0 Me salen Me salen esos saltos Medio raros Y me Me desequilibro Completamente No puedo Continuar con el ritmo Y no sé por qué está ocurriendo Me acaba de pasar Apenas En el partido anterior Bueno En el capítulo anterior No me estaba pasando Equipo Quítate Porque es que Mi amigo No estás haciendo mucho Que digamos Va a empezar a robar nitros También Porque Estoy todo el rato Sin nitros Vamos Pégale Pégale Muy buena Y me salió el salto Este todo raro De nuevo No puede ser No puede ser Que les haya regalado Un gol ahí Y no lo pudieron haber metido De verdad Increíble El equipo que me tocó El día de hoy Bueno Me habían tocado Dos muy buenos equipos Jugamos una partida Muy rápida Y Pues ya ves Ahorita Nos está costando Mucho Esta partida Ya la doy por perdida Son 5-0 Nos queda un minuto Deberíamos de ser Casi profesionales Para poder ganarla Y Está complicada Porque es que Mi equipo no se ve Mi equipo De verdad Que no No se ve Estoy yo De un lado Para otro Venga equipo Venga Es que Te lo juro Esta partida Esta partida Me está costando La de Dios Nunca había tenido Una partida Tan difícil Una partida En la que El equipo No se ve Bueno pues Con este mal sabor De una derrota Tan fácil Entonces vamos a darle Un poquito De batalla Se nos fue uno Se fue uno Del otro equipo Perfecto Entonces nos van a poner Dos y dos Creo que me cambiaron A un jugador Vamos a ver Que tal se desempeña Esta partida Muy buena Perfecto Muy buena Equipo Muy bien Ahí Uy Cuidado con esa Porque Ese contragolpe Nos puede ir mal Agarro un poco De nitro Le calculé mal Mira este salto Es que me salen Esos saltos Que me descontrolan Completamente Buena Puede ser Puede ser Mío Desde el inicio Era mío Compadre Muy buena Esos saltos Me descontrolan Demasiado Ve como vuela Mi carro Todo raro Mira que por arrebato Casi no meten el gol Si no llego yo Por atrás No era gol eso Lo fallaron Muy bien Perfecto Destrozamos Muy bien Puede ser Muy bien Tapamos ahí Reversa Perfecto Perfecto equipo Perfecto Pégalo otra vez Puede ser gol Puede ser gol Buena Buena Esta partida Está yendo Un poquito mejor Ah que buena También sabe volar Pero puede ser gol Uy Muy buena Me estoy concentrando Me estoy concentrando Bastante Porque De verdad Que a veces A veces Me Me quedo con un mal sabor Cuando Pierdo una partida Así muy Muy fácil Como la anterior Buena El equipo está Muy bien ¿Me pega ese equipo? Muy buena Me robo este nito También Uy Intenté pegarle De reversa No pude Me la llevo Perfecto Buenísima Muy buena Mucho mejor Aún ¿Puede ser equipo? Ay Estaba muy mal Puesto Buen equipo Voy por nitro La desviamos Ahí un poco Bien Oye Intenté volar Pero no No me No me sentí confiado Para hacerlo Ah Que buena Me tapó Ahí muy bien Vamos por nitro Le van a pegar ¿Puede ser gol? Casi Nitro de aquí No hay Aquí Sí Muy bien ¿Puede ser gol equipo? ¿Puede ser gol? Me destrozaron No pasa nada Muy buena equipo Sé que nos chocamos Pero La salvaste bien Bien La movemos Uy Estoy muy Muy lejos De la pared Estoy sin nitro En cámara lenta Se fueron todos Ya ves En cámara lenta La hice Bueno pues Bueno pues ahí está Tenemos cuatro partidas El día de hoy Tres victorias Una derrota Me dolió mucho Esa derrota Pudimos haber ganado Esas tres Perfectamente Continuas Pero pues Ya ves tú ¿No? A veces esas cosas Pasan Y no me quedo Tranquilo Hasta que no Me voy con una victoria No sé ustedes Pero a mí Cuando me voy con una derrota Me quedo con un mal sabor Y no me agrada Entonces Bueno Espero les haya gustado El video de hoy Un buen like Me ayudaría bastante Compártelo con tus amigos Para que crezca más Esta comunidad Si no nos sigues aún Síguenos En nuestras redes Y de mi parte Es todo señores Muchas gracias Por ver el video Yo soy HMX Y nos vemos En la próxima Adiós Gracias Gracias